¿Cuál es la diferencia entre Australia y Australia? Diferencias entre Australia y Australia, sí que hay diferencias entre trabajos. Aquí los compañeros como Vane y Adri ayudan para cualquier momento. Australia sí que te ayuda, pero te dejan un poco suelto, como un perro suelto un poquito, a buscarte la vida un poquito. Pero no tanto, pero aquí se da un montón, igual no en todos los sitios, pero en una tabla sí que te echas una mano, como siempre. Y pues las cosas de maíz que taco, igual echan unas risas cuando como un pimientón rojo aquí con una pimientón verde, echan unas risas, pero bueno, con tomate y todo, me miran un poco en plan, uff, este tío es que no lleva bocadillo, ¿por qué? ¿por qué? ¿no es chuletón o algo más rico? ¿jamón? ¿no tienes que comer ensaladas? Sí, sí, guas, pero no, está muy guay. Hay culturales diferencias, pero es bastante, hay parecidos y yo cada día voy a trabajar con gusto, con mis compañeros, con todos y cuando vas a trabajar con gusto pues todo te sale mejor. El ambiente de trabajo aquí es... Es muy, muy bueno. O sea, menos está bien. Sí, sí. Me gusta, ¿no? Relativamente bueno, sí. Para lo que yo, por ejemplo, lo que he vivido en otros sitios, este ambiente es excepcional. ¡Suscríbete al canal!